En cualquier parte de tu vida va a llegar un momento en el que vas a tener que cerrar ciclos quieras o no te guste o no porque el ciclo no te espera porque el ciclo no va a decir no espérate que todavía no está lista el ciclo no va a decir ay no te sientes mal por esto no entonces me espero otro ratito el ciclo no va a decir no te preocupes cuando estés preparada así no sucede el ciclo va a ser lo que se le pega a su regalada gana porque el ciclo así es tiene un inicio tiene un desarrollo y tiene un final entonces si tú no aprendes a cerrar los ciclos empiezas a generar ventanas abiertas que no te permiten superar sanar del todo te voy a poner un ejemplo bien fácil imagínate que estás limpiando en tu casa imagínate que estás pasando el trapo por un mueblecito una repisa donde estaba la figura de cerámica favorita de tu mamá de tu abuelita de tu tía de quien tú quieras que ya falleció que ya no está y entonces de repente por limpiar se te cae y se rompe te va a doler claro que te va a doler porque vas a decir a su favorita y entonces vas a empezar a decirte cosas como soy una tarada estúpida babosa como como no hice bien las cosas por no tener cuidado y te vas a atacar y te vas a insultar y te vas a ofender y te vas a criticar todo lo que tú quieras pero va a tener que llegar un momento donde vas a tener que barrar esos vidrios o esa cerámica rota va a llegar un momento en el que vas a tener que agarrar una bolsita y tirar ahí los restos de esa cerámica y estoy seguro que va a haber personas que van a decir no la voy a intentar pegar y entonces así encontrarás cada minúsculo cachito de esa cerámica y la volvieras a pegar va a tener grietas ya no va a ser igual ya no va a brillar igual ya la vas a tener que tener siempre con pincitas con cuidado no se vaya a volver a romper no se vaya a caer los ojitos ya se van a ver borroso algunas grietas van a cambiar van a cambiar el perfil van a cambiar los acabados van a cambiar las formas entonces por más que te aferres a tener esa cerámica se va a ver mal se va a sentir mal y va a perder incluso significado porque cada que la veas ya no vas a recordar a tu mamá no vas a recordar a tu abuelita vas a recordar que eres una persona torpe que la rompió entonces inevitablemente tenemos que recoger eso y tirarlo a la basura tendremos que cerrar el ciclo porque es necesario porque no te puedes quedar con los restos ahí tirados en tu sala solamente porque te duele deshacerte de ellos no puedes aferrarte a esa cerámica que ya se ve fea solamente porque no puedes deshacerte de ella tendrás que deshacerte de ella y lo mismo pasa con los trabajos cuando se desgastan cuando se rompen ya no tiene ningún sentido aferrarse a ella hay que aprender a cerrar el ciclo hay que dejar que el ciclo se vaya hay que bloquear al ciclo hay que dejarse de comer al ciclo pero si tú no lo haces el ciclo de todas maneras se va a ir pero tú tú vas a quedar en un abismo